Cariño, por Dios ya no quiero verte llorar No pienses que no me volverás a ver jamás Si sufres también yo siento lo que sientes tú Me duele que tenga que alejarme de ti hoy Sabes bien mi amor que a ti nunca podría renunciar Porque eres tú, a quien yo quiero y amo de verdad Sabes bien mi amor que a ti nunca podría renunciar Porque eres tú, a quien yo quiero y amo de verdad Si sufres también yo siento lo que sientes tú Me duele que tenga que alejarme de ti hoy Sabes bien mi amor que a ti nunca podría renunciar Porque eres tú, a quien yo quiero y amo de verdad Sabes bien mi amor que a ti nunca podría renunciar Porque eres tú, a quien yo quiero y amo de verdad Adiós cariño, pídele por nuestro amor Pero eres tú, a quien yo quiero yo Sabes bien mi amora